Y un puntito de voz 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 Bésame que hay tiempo Para poder soñar Un puntito de voz Y 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 un puntito de voz No me importa, soy libre como elegí, déjame vivir. No quiero mirar atrás, nunca supe coger la salida, no corro para olvidar, lo jugué todo a una partida, así es mi vida. No me encierres si no hay salida, limpia tu herida, me lo juego todo a una partida, así es mi vida. No me encierres si no hay salida, pierda tu herida. ¡Muchas gracias! ¡Hacía tu herida! ¡Muchas gracias! Déjame coger tu mano una vez más y guíame hasta el final. Solo junto a tus recuerdos lloro, sueño que tú volverás. Déjame coger tu mano una vez más y sentir que a mi lado estarás. Madre, recuerdo tus ojos, recuerdo tu boca, nunca te podré mirar. Madre, quisiera abrazarte, quisiera tocarte, así te voy yo. No me encierres si no hay salida, no me encierres si no hay salida. No me encierres si no hay salida. Madre, vuelve hoy a acariciarme Madre, solo una vez más Déjame coger tu mano una vez más Y guíame hasta el final Madre, recuerdo tus ojos Recuerdo tu boca Nunca te podré olvidar Madre, quisiera pasarte Quisiera tocarte Así te quiero yo Madre, recuerdo tus ojos Recuerdo tu boca Jamás te voy a olvidar Madre, aunque viviese mil vidas Jamás te podré olvidar Porque me diste la vida Y me enseñaste a volar Te fuiste casi en silencio Como las olas del mar Y me quedé con el sueño Que me dejaste a marchar Madre Madre, recuerdo tus ojos Madre, recuerdo tus ojos Amén. 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 Y yo le pido al mundo que les dé una oportunidad Que yo repiento de ser esclavo, hay que vivir en libertad Y yo le pido al mundo que les dé una oportunidad Que no hay nada como la vida y volver a ser enamorada Y yo le pido al mundo que les dé una oportunidad Que yo repiento de ser esclavo, hay que vivir en libertad Y yo le pido al mundo que les dé una oportunidad Que no hay nada como la vida y volver a ser enamorada Y yo le pido al mundo que les dé una oportunidad Que yo repiento de ser esclavo, hay que vivir en libertad Y yo le pido al mundo que les dé una oportunidad Y yo le pido al mundo que les dé una oportunidad Que no hay nada como la vida y vivir en libertad Muchas gracias Gracias Dicen que es verdad que se oye hablar En las noches cuando hay luna en las murallas Alguien habla Nadie quiere ir en la oscuridad Todos dicen que de noche está la alambra Enfrujada por el moro degradada Dicen que es verdad que su alma está encantada Por ver el mundo que les dé una oportunidad Ok, pero siostat es verdad la visita Y que lloraba Cuando el sol se va Se le escuchará Paseando su amargura por la alambra Recordando Y llorando Por Granada Y llorando por Granada Dicen que es verdad, que nunca se fue Condenado está a vivir siempre en la alhambra Y a llorarla Al atardecer cuentan que se ve Entre sombras la figura de aquel poro Hechizada por perder un día Granada Dicen que es verdad, que su alma está Encantada por perder un día Granada Y que lloraba Cuando el sol se va, se le escuchará Paseando su amargura por la alhambra Recordando y llorando por Granada Y llorando por Granada Dicen que es verdad, que su alma está Encantada por perder un día Granada Y que lloraba Cuando el sol se va, se le escuchará Paseando su amargura por la alhambra Recordando y llorando por Granada Y llorando por Granada ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina